La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Recuerden que la Red Consular de México en Estados Unidos es la red más extensa que cualquier país del mundo tenga en otra nación. Tenemos 50 consulados distribuidos en diferentes partes de los Estados Unidos. Solo en el estado de California cuenta con 10 consulados. Los Ángeles es al que a mí me toca representar. Pero tú puedes acudir a cualquiera de los 50 consulados, a cualquiera de los 10 que tenemos en el estado de California y a cualquiera de los 5 que tenemos en el centro, centro sur del estado de California. Los Ángeles, Fresno, Oxnard, San Bernardino y Santa Ana. Cualquiera de estos consulados están listos, preparados para darte información y para proporcionarte servicios que son de gran importancia para tu vida cotidiana y la de tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!